No me toques es una de las danzas más conocidas. Sin embargo, pocos saben que Morel compuso una segunda parte para esa danza, la cual tituló Si te toco. A pesar de su belleza, ésta no ha recibido mucha exposición, tal vez por el hecho de que no tiene letra y se requiere mucha destreza técnica para su ejecución. Para que tengan la oportunidad de conocerla y disfrutarla, la interpreto a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.